Hola, mi nombre es Jorgelina Talbot, soy la profe de acrobacia aérea acá en el taller de cultura del club Newell Soul Boys. En mi taller tenemos la lira, el elemento trapecio y las telas y también además de eso hacemos acrofusión que sería la convergencia de varias acrobacias en dúo donde uno va en la base o tierra y el otro vuela arriba de esa base. Estoy los martes y los sábados, los martes desde las tres y media y los sábados desde las nueve y media. Trabajo con chicos y con todas las edades, con personas más grandes. En acrobacia aérea tenemos la parte más popular que serían las telas donde tenemos figuras estáticas que son un armado y nos quedamos en un movimiento y los escapes que son caídas. Entonces la seguridad es primordial, se arman los escapes abajo hasta tenerlos seguros y después se mandan a la altura para tirarlos y quedar gracioso. Bueno, siempre digo que la finalidad en mi caso de mi taller es como inculcarles la pasión que yo tengo, obvio si les gusta porque hay chicos que por ahí vienen, prueban, prueban y no les gusta, pero si les gusta me encanta formarlos como para que siempre estén tratando de superarse y disfrutar de lo que hacen. También estoy con el taller de elongación y vuelo terapéutico los lunes de 4 a 5 y ahí trabajamos elongación y trabajamos torsiones y estiramientos mediante un base y un volante. Esos son los lunes de 4 a 6.